La gente hace lo que quiere manejando y lo sabemos, si ustedes observan, van a ver que pueden doblar para cualquier lado y nadie respeta las leyes de tránsito. Es normal acá y en cualquier esquina de Bellavista, Muñiz, San Miguel, José Paz y Alderaños. Como vecino de Bellavista, ¿qué es lo que pasa con esta esquina en la que la avenida San Martín además tiene un boulevard? Y mirá, el principio es eso, la cantidad de hojas de ramas que tienen ahí, los árboles que planten y riegan, no permiten la visión. Entonces, siempre ocurren los accidentes, por eso más que nada. Y si pone o retardador de velocidad, como pusieron en la tracuada, o lomo de burro, sería un poco más de solución, pero no es todo. Si ponen un semáforo, no se lo la pone a 100 metros de otro. Claro, entonces un semáforo no sería la solución. No, no, no. Que ponen los árboles, las plantas que están ahí, dejan ver, porque no dejan ver. Ahora, ¿los conductores se giran en cualquier sentido? Sí, giran para el lado que tienen que girar o que quieren girar. O sea, lo que dice el señor acá, de las plantas que tiene el boulevard, no dejan ver. O sea, nosotros que estamos manejando todo el día, cuando llegamos a una esquina, las plantas no me dejan ver si puedo doblar o no puedo doblar o si puedo cruzar. Y es una lotería, sea cruzo o no cruzo. Accidentes, frenadas, ¿se ven de esos todos los días? Todos los días, permanentemente. Y ahora pusieron una cámara de seguridad que la van a empezar a mirar por eso. ¿Cuáles son los horarios en donde más se circula por esta esquina? El horario de colegio, mediodía y tarde. Tipo de la 17 en adelante. Hay muchísimos autos ya en estos tiempos. Sería bueno entonces un poco de organización para la circulación y la tranquilidad de todos. Sí, yo creo que sí, pero el tema de los autos, eso no lo vamos a poder solucionar. O sea, la gente, si tiene una posibilidad de comprarse un auto, lo va a comprar. El problema son las horas pico, o sea, a la mañana, temprano, mediodía, como dijo el señor, a la tarde cuando salen los del colegio. Es constante, en esos horarios es cuando más accidentes hay. Como vecino, ¿a usted qué le parecería lo más recomendable? Que saquen las plantas de los boulevares, para que la gente pueda ver, nada más que eso. Con eso se metirían muchos accidentes. Gracias.